Con golpes en diversas partes del cuerpo, soltó una joven luego de volcar su auto que manejara por la avenida Morones Prieto. En América Están cerrando ensayo Hay un coche a un paciente arriba pero no querían subir al pesado Sí llevo otra vez a la prelanda y yo... Baja, no pasa nada Ahí está No se gana acá abajo Gracias por ver el video